Nuestro pastor está aquí. Yo no he sido capaz de ver al hermano Neville. Me supongo que él ha sido presentado. ¿Ha sido presentado? El hermano Parker dice, sí, sí, el hermano Neville. ¿Dónde está usted, hermano Orman? No lo puedo ver. Y, oh, qué cosa, está allá atrás, enfrente de mis propios ojos. Venga aquí a la plataforma un momento. Yo sé que este hombre es un verdadero siervo de Cristo. Él era un metodista de hueso colorado y luego recibió el Espíritu Santo. Ahora él es un metodista con el Espíritu Santo. Este es nuestro precioso pastor. Quiero estrechar su mano, hermano Neville. El hermano Neville dice, gracias, Dios lo bendiga. Gusto de verle. Gracias, gusto. Yo he conocido al hermano Neville por años y a su encantadora esposa aún antes que ellos se casaran. Y en los años que yo lo he conocido, él nunca ha cambiado ni una pizca, únicamente que se ha llevado más en Dios. Eso es todo. Pero él es confiable. Lo amamos ahora como pastor. Él ha estado allí por años y esperamos que él se quede allí hasta que Jesús venga, si es la voluntad del Señor. ¿Y le gustaría decir una palabra al pueblo, hermano Neville? El hermano Neville dice, bueno, ciertamente estoy complacido de estar aquí en compañía con este buen hombre de Dios, con el que ha sido mi privilegio de asociarme por estos 10 años. Yo no sé si he desempeñado un buen papel de GSI o no, pero yo he tratado de cargar la vara por este hombre de Dios. Él es más que un amigo para mí. Él también ha sido para mí como un padre en el Evangelio. Como se dice, aunque yo soy unos cuantos años mayor que él, pero sin embargo, también estoy tan encantado de estar en esta reunión. Algo he hecho mano de mí aquí en Southern Pines, que me gusta mucho este lugar y yo lo he disfrutado inmensamente. Yo sé que Dios tenía su mano de que yo fuera capaz de venir aquí y estar con el hermano Burnham en esta reunión. Así que yo he estado tan complacido de estar aquí, de que las cosas han logrado tan convenientemente y muy maravillosamente, que yo no puedo alabar al Señor lo suficiente esta noche por todo esto. Pero por encima de todo, yo dije cuando vine aquí, que hay una sola cosa que para mí hace sobresalir toda la reunión. Y eso es esta palabra de Dios. Amén. Yo no, si yo nunca veo a una persona ser sanada, si yo nunca veo a nadie orar por los enfermos, Si Dios solo me continúa dando su palabra, hay una complacencia que llena mi alma, que viene de la planta de mis pies hasta arriba de mi cabeza. Esta palabra del Señor. Y amén. Yo estoy encantado que Dios ha bendecido a este nuestro, el siervo de Dios y profeta. Y yo he sentido la bendición viniendo de él hacia mí. Así que yo estoy contento que pude estar aquí. Yo espero que todos ustedes sintieran la misma cosa que yo he sentido en estos servicios. Dios verdaderamente ha bendecido a su siervo aquí en este lugar. La razón que yo sé eso, es que él lo expresó hace un rato. Y son grandes y poderosas las cosas que tenemos en fe esta noche. Pues la Biblia nos enseña que no necesitamos tener cosas visibles. Todo lo que necesitamos hacer cuando oramos es creer y ya lo hemos recibido. Amén. Yo las tengo ahorita porque así lo dice la Biblia. Y yo estoy encantado en eso. Porque Dios está haciendo estas cosas maravillosas por medio de este nuestro pastor, el siervo de Dios y profeta, el hermano Brana. Y que el Señor siempre lo bendiga y lo continúe guardando en este camino. Alabado sea el Señor.